Me doy la libertad Tú dices que a mi lado no quieres ya vivir Puedes irte a buscar otro cariño Que si amas de tu agrado y que te haga muy feliz Te pido por favor Cuando te vayas Que no voltes atrás A ver mi cara La huella que tú dejas en mi alma Nadie jamás jamás Podrá borrarla Te doy la libertad Que vayas a buscar Por todo el mundo entero Si nada has de encontrar Vuelvete a regresar Que aquí te espero Te doy la libertad Porque te quiero Oh 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 Gracias.